¿Cómo se puede hacer el decreto? El decreto que también está estancado, ha pasado de acuerdo a las presentaciones que hizo Mendoza a la corte, sumado a todo esto se viene una tasa, un impuesto municipal, nosotros vamos a pedir una reunión con el intendente capitalino para que nos explique cómo va a ser aplicado este tipo de aporte que tienen que hacer las empresas y quizás esperando una reunión, una respuesta favorable, aparece la AFIT como diciendo, bueno, le vamos a dar el último toque al parque industrial. Con una deuda monstruosa, muy avoltada, creo que se está hablando de mil millones de pesos, que las empresas no sé de qué forma lo podrán hacer para poder devolver esa plata, se habrá un plan de pago, una moratoria, pero para las empresas va a ser muy difícil. Es decir, creo que eso va a repercutir mucho en cesantía a los puestos de trabajo. Lamentablemente uno quiere tratar de aportar, de buscar un tipo de diálogo, reunión, pero hasta ahora no se lo están dando. ¿Y saben, nos enteramos de que el parque industrial no estaba inscrito? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que hace mucho tiempo había dicho que el parque industrial de la Rioja no estaba inscrito, ¿cierto? Nosotros estábamos figurando como NN y ahora habiendo un matutino de tirada local, vemos una página muy amplia a donde dice que el parque industrial está inscrito ya a nivel nacional. Y sin duda, debe ser hace 10 días, 15 días, el parque industrial tiene 30 años, entonces creo que a nosotros nos toma como muy de sorpresa, como una burla de todo esto, otra burla más. Hoy por hoy, y los millas finalizando el año. Y mala, porque vos fijate que todas las empresas, si bien es cierto, en el transcurso de la semana esta, el fin de semana, van prácticamente todos los compañeros de vacaciones, con sus merecidas vacaciones que tienen, periodo 2011-2012, y la charla que tienen las empresas, yo estuve participando el fin de semana, que se fue a un grupo de compañeros de vacaciones, y no es nada alentador, es una situación bastante molesta, afligida, que nos preocupa, tiene la intención de dialogar, no hay canal del diálogo, no se puede juntar con algún ministro, algún funcionario, que dé una respuesta positiva o negativa de toda la discusión que estamos armando, pero, te digo, ya se viene un año muy complicado para la industria y para todo. Yo creo que acá si se cae el parque industrial y la economía regional del parque, va a ser muy, muy difícil. Acá, cómo mandan chicos a la escuela, usar el transporte local, las obras sociales, los sanatorios, se va a supe para hablar el hospital, la sección en la escuela, la inseguridad va a crecer. Yo creo que esto lo tenemos que discutir seriamente, digamos, sanamente y en familia, como decía un reconocido Calixto Balá, entonces, para que podamos sacar algo concreto de todo esto, ¿no? No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.